Haciendo palmas arriba y arriba ese coro que arranca que dice, que dice Bate que bate, de chocolate, bate que bate Bate que bate, que bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifan, las zapatos y el top Misteriosa, ella bailaba, yo le estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo, ni me interesa Bate que bate, de chocolate, bate que bate Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venao Que no soy un venao Que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao Que no soy un venao Que sigo pegado Que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenías amantes por montones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y de botellas vacías estaban llenos los rincones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no le digan en la espina El venao, el venao Que eso a él le mordicula El venao, el venao Que no le boseen en la espina El venao, el venao Que eso mira a él le mordicula El venao, el venao Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo, no sea torpe No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado y no es que ellos no suponen No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no le digan en la espina El venao, el venao Que eso a él le mordicula El venao, el venao Que no le boten en la espina El venao, el venao Que eso a él le mordicula El venao, el venao Domas y caballeros Bienvenidos a este concierto Donde verán a los nueve, nueve alumnos de la academia Cantar la Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! They say que soy buena, they all want me, they can't help me, so they all come and dance is tiny. Macarena y mi novio que se llama de apellido Victorino, es la cura de bandera del muchachón, se la ve con tus amigos. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena, ja, ja. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena. Macarena soña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena soña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena soña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena soña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Hacer Hle 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 Deje de tu, deje de ese, vi un obama, javi ande bugi ande buididiti Hace deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, vi un obama, javi ande bugi ande buididiti Nuestra casa de brujerías que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rastafari afrojitano Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo regatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Hace deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, vi un obama, javi ande bugi ande buididiti Hace deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, vi un obama, javi ande bugi ande buididiti Hace deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese, vi un obama, javi ande bugi ande buididiti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!